La dirección del Partido Popular está siendo investigada por utilizar a las fuerzas policiales para ocultar y obstruir la labor de la justicia ante casos de corrupción tan graves como Bárcenas y La Gürtel. Establecieron una trama corrupta en el Gobierno para intentar tapar una trama corrupta en su partido. Intentaron corromper las instituciones del Estado para ocultar la corrupción del PP. Por lo tanto, es una trama corrupta del Partido Popular, y así lo entiende esta portavoz, contra el Estado, contra las instituciones y, por lo tanto, contra la propia democracia. Así que lo que les exigimos en este caso al señor Casado es que salga cuanto antes a dar explicaciones. Mire, se va a imputar supuestamente, porque lo sabemos a través de los medios de comunicación, a quien fue secretaria general del Partido Popular, a María Dolores de Cospedal, y al que fuera ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz. Todo apunta a que Mariano Rajoy tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo. No es un tema de ayer ni de antes de ayer, es un tema de siempre en el Partido Popular. La corrupción lleva quince años asediando al Partido Popular. El señor Pablo Casado ocupaba un puesto de mucha responsabilidad en la dirección del Partido en aquel momento, y hoy es presidente del Partido Popular gracias al apoyo de la que será probablemente próxima imputada la señora Cospedal.